¿Destroy caché? ¿Insurgentes? No No, la que está aquí abajo En Haasa Hacia el sur, el sureste, sí Intersector Al parecer hay Unas insurgentes allí Con una antena de radio Una antena interceptando nuestras comunicaciones En una de las casas La idea sería encontrarla Y bueno, destruirla Podemos esperar por supuesto Algún tipo de respuesta hostil en el área No te digo noventa y tres No te digo noventa y tres ¿Se acuerda? ¿Estás mirando la luz? No te digo noventa y tres No te digo noventa y tres ¿Por qué noventa? ¿Por qué noventa? No te digo noventa y tres Ok, mueve, mueve, mueve Está muriendo el frambo, mira Bien, aquí está la antena Antonio y yo bajamos y tenemos que poder salir de la casa, ok? Está vivo, está vivo, está vivo A la casa que tenemos a los dos, vamos Aquel, la esbrero Patagonia, guarda aquí para retirar las 6 del rey, por lo que nos digan la fuerza Listo Listo En el lado izquierdo, en el lado izquierdo, en el lado izquierdo Camino, Camino, en el frente Atrás, Antonio Vuelta el fuego, vuelta el fuego Se cumplió la tarea, ¿sí? Coño, esa antena como que quedó para ahí, chamo Déjame verificar Bueno, la había puesto La había puesto al lado de la instalación Chao ¿Qué le pasa a esa antena, vos? Debe ser que necesite una carga concentrada, chamo La primera que puse fue concentrada Pero la puse en el En la unidad cuadrada esa, pues, donde estaban los circuitos Bueno, que coño, vamos por... Mira, se cayó Se cayó Ah, pero... Sí, ya desapareció Ah, ok Es que no se derrumba Sí, sí, ya está listo Está bien Buenísimo Efectivamente, había una pequeña Antena interceptora Para que, vámonos a la base ¡Vamos a la base! ¿ from the B-Bogs? ¡Poile, goile! ¡Poile, man! ¡Poile! ¡Vamos a la base! ¡Vamos a la base! ¡Vamos a la base! ¡Gracias!